Chasis de automóviles viejos, todo tipo de fierros y hasta maquinaria de uso minero eran parte del material abandonado en plena vía pública que interrumpía el tránsito vehicular y peatonal en una pista auxiliar de la transitada vía de evitamiento en el Agustino. Estamos hablando de unas cuatro cuadras en esta sección izquierda de Puente Nuevo como quien va para La Molina y también han sido ocupadas por maderas u otros bienes o parihuelas de la avenida de evitamiento como quien va para el río Rimac. Por ese motivo, disponiendo de maquinaria especializada, la Municipalidad de Lima retiró la gran cantidad de chatarra. Nosotros como gerencia de fiscalización estamos imponiendo resoluciones de sanción por ocupar los espacios públicos. En estos momentos inclusive hemos contratado los servicios de plataformas, de pato para poder trasladar esos bienes. La operación de recuperación de espacios públicos se hizo en coordinación entre las gerencias de fiscalización y transporte urbano de la comuna capitalina. Desde ya, una vez retirado la chatarra y los residuos que están a lo largo de esta vía, lo que se va a hacer es colocar volardos para prevenir que vehículos y nuevamente chatarra pueda ser dispuesta dentro de este espacio público. Por lo pronto, para que la medida se sostenga, se ha dialogado con la Municipalidad de La Agustina. Agradecer en nombre propio por parte de la Municipalidad de La Agustina, a través del doctor Richard Soria, al alcalde Castañeda Lozio, por el trabajo en conjunto y que esto continúe así. El material de alto tonelaje retirado fue conducido a un depósito municipal. Sus propietarios pagarán multas equivalentes a cerca de 8 mil soles. Con este operativo, la comuna recuerda a la ciudadanía que los espacios públicos son de todos y no de privados que quieran lucrar usándolos de cualquier manera. Si se observa que se utilizan de forma inadecuada, se procederá de acuerdo a ley.